Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos con este programa de charlas, conferencias de la Quinta Expo Posadas Ciudad Universitaria. Hasta el día viernes 9 de octubre, acordate el hashtag Conectate a la Expo a través de nuestro portal web www.expoposadasuniversitaria.com. Hoy nos acompaña el licenciado Oscar Rodríguez con una charla sobre orientación vocacional. A todos bienvenidos y arrancamos con la charla. Bueno, buenas tardes Horacio, buenas tardes a todos, todas quienes estén conectados. Yo soy el licenciado Oscar Rodríguez, como bien presentaban, y bueno, estoy en este espacio a partir de mi trabajo principalmente en el Instituto Montoya, que es una de las instituciones que principalmente también está participando de esta Expo Universitaria como lo hace todos los años, presentando un poco su oferta educativa en sentido amplio, no solo sus carreras, sino sus distintos servicios, de los cuales yo formo parte del servicio psicopedagógico, espacio en el cual habitualmente nos abocamos a esta tarea de tener espacios, momentos, lugares en los que trabajamos este tema de la orientación vocacional. Así que, si justo estás pasando por esta charlita, por este ratito aquí en la Expo, va a venir bien que charlemos un poco sobre eso. Te voy a ir contando algunas cosas que en este tiempo te puedo compartir sobre este tema que no es un tema de rápida resolución, de resolver rápidamente y fácilmente, lo sabemos, pero por supuesto, nadie espera que con una charla puedas resolver todo esto. Quizá la Expo en general te da una buena mano, y seguramente otras cosas que irás viendo, irás haciendo, también te van a ayudar. Te voy a compartir algunas ideas que tienen que ver con cómo nosotros venimos trabajando y pensando esto de la elección vocacional. Sobre todo vamos a empezar aclarando algunos términos, para que vos que estás terminando el colegio, o si no estás terminando el colegio, estás informándote, averiguando, aprovechando esta posibilidad que la agencia brinda de enterarse de algunas cosas, de informarse de algunas cosas, también lo estás haciendo para ver un poco qué elegís hacer en el futuro cercano. Puede ser que te venga muy bien. Voy a compartir acá en la pantalla algunas ideas, como para ir comentando un poco algunas cosas que me parecen importantes que tengas en cuenta. Bien, vamos a ampliar acá, muy bien. Estamos en esta quinta Expo. De lo que se trata, lo que básicamente se juega en esta cuestión de las carreras, y de lo que se va a hablar mucho en esta Expo, y lo que seguramente se te habla mucho en esta etapa del quinto año, es de elección de carrera. Vamos a distinguir un poquito qué es la situación de elección de carrera, a diferencia de otras cosas que se le suelen confundir, o que se suelen mencionar mucho en esta etapa, y que no siempre son lo mismo. Una elección de carrera, en general, es una elección vocacional, pero no siempre es una elección vocacional. ¿Qué quiere decir esto? Una elección vocacional son todas las elecciones, elecciones que nosotros hacemos en relación a la vocación, ahora vamos a hablar un poquito de esa palabra, a lo largo de nuestra vida. Entonces, la elección de carrera es una de esas elecciones que nosotros tomamos. No es la, con mayúscula, elección vocacional, como si hubiera una sola, o una sola fuera la más importante. Y además, una elección de carrera, como su nombre lo indica, es eso. Es la elección de una de las opciones que el sistema de estudio que le sigue a la secundaria, me ofrece, entre sus opciones, realizo, eventualmente, de acuerdo a ciertas razones que yo considero. Hay otras elecciones que acompañan a la elección de carrera, como la elección del modo en que yo quiero llevar adelante esa elección de carrera, por ejemplo, dónde lo quiero hacer, en qué institución, en qué lugares, mediante qué tipo de inversión, entre comillas, y en sentido amplio, no solo económica, si pago una cuota o no pago una cuota, sino qué otras cosas que me requieren inversión, a veces de material, o lo que fuera, de acuerdo a la carrera. Hay muchas elecciones, ¿no? Pero elección de carrera se refiere a la elección de esa oferta educativa que una institución de nivel superior o universitaria me brinda, una vez que yo haya pensado un poco estas opciones, ¿no? Y algunas elecciones vocacionales no son tan vocacionales, ¿por qué? Porque, ¿qué es la vocación, digamos? Que es una pregunta que hacen todas las charlas de orientación vocacional, aparecen, damos vuelta, reflexionamos, y que muchas veces este término se confunde con varias cosas que tienen que ver con esta temática. Por ejemplo, una de las confusiones más comunes, y más grotescas, por así decir, porque se confunde muy frecuentemente, o se habla muy frecuentemente como si fuera lo mismo, y lejos están de ser lo mismo. Vocación y carrera, por ejemplo. La vocación tiene que ver con un modo de vivir al que yo aspiro, que tiene que ver con cómo soy, con las cosas que me gustan, con las cosas que no me gustan también, y con cómo todo eso se fue armando y se sigue armando y tomando forma de acuerdo a cómo yo vivo, con las cosas del mundo que yo conozco. La vocación es un poco eso. Y a la vez la vocación no es algo que esté definido del todo en el momento en que yo lo estoy pensando, sino que está definiéndose todavía cuando yo lo estoy pensando. Sobre todo cuando vos estás en quinto, y decís, bueno, ¿cuál será mi vocación? Más bien la pregunta que corresponde es, ¿cuál estará siendo mi vocación en este momento? Es decir, ¿qué cosas me convocan, me atraen, me mueven, me interesan, me inquietan un poco? Y esos movimientos de que me gustan, me interesan, me inquietan, se producen por varias razones que vamos a ver dentro de un ratito. Se producen por razones que ya son conocidas por mí, y se producen por razones que no son tan conocidas por mí. Entonces, las elecciones, que ya sí son acciones que nosotros tomamos, a partir de eso que vivimos, como vocación, son las elecciones vocacionales. Y ojo que ahí todavía no estoy hablando de elección de carrera, porque una elección vocacional puede ser, por ejemplo, irse a vivir solo. Dejar la familia e irse a vivir solo. O sea, puede ser una elección vocacional. ¿Por qué lo es? Porque es una opción que tomo dentro de este modo de vivir las cosas que yo estoy viendo, definiendo, para mí, para mi vida, para mi futuro, para mi forma de querer ser y hacer las cosas. Entonces, a veces una elección de carrera puede ser vocacional, pero puede no ser vocacional. Porque a veces una elección de carrera puede no responder a eso. ¿Qué quiere decir? Puede no responder a el modo en que yo quiero realmente vivir. A veces tomo opciones de carrera, no necesariamente por cosas que yo quiero, y aspiro y deseo, sino quizá para resolver una situación urgente. A veces terminar el quinto año nos pone en una situación de apuro y en el momento y en el entorno en el que yo estoy no se permite la opción de pensar en que no se va a estudiar el año que viene y hay que estudiar algo, aunque no lo tenga del todo claro. Esa es una elección que no está tan conectada con esto vocacional que digamos. Aunque sí sea una elección que va a formar parte de mi camino vocacional en el sitio. Bien. ¿Qué otras cosas, qué otros términos son importantes en todo esto? Es el proyecto de vida. El proyecto de vida es como traducir esto que decíamos que es la vocación, que está muy del lado de la experiencia de lo que estoy viviendo, de lo que conozco de mí, de lo que voy entendiendo de mí, de las cosas que me gustan. Y el proyecto de vida es una forma de traducir esa vocación en algo planificado, de algún modo. Por eso es proyecto. Porque lo pongo en el futuro, quizá con tiempos aproximados, quizá con formas aproximadas, pero que sigue siendo una idea amplia acerca de cómo quiero vivir y no solamente una cuestión de carrera. Del proyecto de vida, una carrera puede formar parte. Entonces, una carrera puede ser parte de mi proyecto de vida. Pero una carrera no es la vocación, una carrera no es el proyecto de vida. Este es importante diferenciar porque en quinto año, sobre todo, se vive mucha presión acerca de creer que la carrera que se va a elegir es la vocación y el proyecto de vida. No, la vida de uno no termina con la carrera que uno va a elegir. Entonces, por eso hoy dije, una carrera no es una vocación. Aunque una carrera puede ayudarte a ir armando, a ir encontrando, a ir dándole muchas formas a cosas vocacionales tuyas. Y en todo este embolleré, como decimos acá en Misiones, aparece muchas veces la orientación vocacional. Un término que parece ser muy claro, pero también es medio confuso muchas veces, porque muchas veces se confunde qué es eso. Es algún tipo de espacio, lugar o persona que a veces se cree que es una especie de lugar, espacio o persona que te va a decir para dónde ir. Y es gracioso porque si fuera así, si ese espacio o persona te dijera para dónde ir, no hay elección entonces. Entonces borramos las anteriores de este cuadro. Porque para que haya elección, para que vos puedas elegir algo, no puede haber alguien que te diga para dónde ir. Está eligiendo por vos de algún modo. Pero sí la orientación vocacional, que puede presentarse de muchas maneras, siempre va a ser un espacio que pueda ayudarte a mirar ciertas cosas para tomar tu decisión. Puede ser un taller, puede ser una charla, puede ser una consulta personalizada a un profesional, que generalmente ese profesional es de la psicología o la psicopedagogía, por ejemplo, que es lo habitual aquí en nuestra zona. O a veces pueden ser espacios como este, que también son orientadores, como el de la expo o el de estas charlas. Muy bien. ¿Qué preguntas importantes tener en cuenta a la hora de elegir tu carrera en este momento? Por ejemplo, fíjate esta secuencia. ¿Qué quiero ser o hacer? Es la primera pregunta y la más general. ¿Qué quiero ser y hacer? O ¿qué quiero ser y hacer? Tiene que ver con aquello que me gusta hacer y me interesa aprender. Y la forma en que me gusta e interesa. Yo uso acá siempre las palabras gustar e interesa. Y en un ratito te voy a explicar por qué. Porque tienen que ver con cosas que ya están en mí y tienen que ver con cosas que podrían ser parte de mí, pero que también las estoy viendo. Y en ese espacio entre estas dos cosas es donde están conviviendo todo el tiempo esto que convive todo el tiempo con esta elección que es el pasado, el presente y el futuro. Estas tres cosas conviven todo el tiempo y por eso a veces esta elección resulta movilizante, inquietante, me da un poco de ansiedad, me apura, me preocupa un poco. Pero lo primero, a tratar de pensar, definir, no es algo que se define en un ratito que me siento a pensar, pero sí es una pregunta que tiene que llamarte a pensar casi constantemente, es bueno, ¿qué quiero hacer o hacer? ¿Qué tipo de cosas quiero hacer? ¿De qué formas las quiero hacer? ¿Cuáles son las cosas que me llaman a mí a conectarme con eso? No estoy hablando de carreras todavía. Situaciones, actividades, formas de hacer esas actividades. Una vez que puedo pensar esas cosas, si me doy tiempo de pensar esas cosas, puedo empezar a pensar que probablemente de esas actividades, de esas cosas, algunas a mí me pueda venir bien, me pueda gustar, me pueda interesar estudiarlas. Estudiarlas, ¿qué quiere decir? Es hacerlas de un modo particular a esas cosas. Porque el estudio es un modo particular de acercarse a ciertas cosas. En un modo sistemático, un modo organizado con una organización especial, con un modo de relación particular con ciertas cosas, personas e instituciones, con ciertas normas, con ciertos lenguajes, con ciertas experiencias que son distintas. Estudiar es una forma diferente de acercarse a las cosas del mundo. Por eso lo ponemos aparte. Entonces, ¿para qué estudiar? Es una buena pregunta también. Muchos quizás nunca la hacen porque entienden que de manera automática uno tiene que estudiar. Pero sin embargo, vos que estás terminando el secundario, no vas a entrar a un nivel de estudios que es obligatorio, por ejemplo. El nivel superior en Argentina, universitario, no es obligatorio, por ley, como el secundario, sí. Pero ¿por qué en general sentimos nosotros que vamos a estudiar porque sí? Y lo sentimos como obligatorio. Nunca pensamos por qué estudiar. ¿Qué distingue a ese nivel de estudios? ¿Qué herramientas me brinda? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Qué me va a permitir a mí estudiar en el nivel superior universitario? Esta es una pregunta importante que tiene que tener sentido para vos, para que no solamente sea una elección por compromiso hacer lo mismo. Lo otro que está en juego acá, por supuesto, es cómo elegir. Cómo tomar la opción dentro de las opciones de estudio, cuando ya estamos hablando de estudio. ¿Qué factores tener en cuenta? ¿Qué condiciones debo conocer? Que es de lo que estamos hablando bastante. Y después, ¿con qué elegir? ¿A qué recurrir para elegir mejor? ¿A qué información? ¿A qué tipo de orientación? ¿Y a qué persona? En un poco, en esa búsqueda estás en este momento, que estás recorriendo la ex. Fíjate un poco acá, cuando yo te hablaba de intereses y gustos, tiene que ver un poco con esto. Fíjate vos, yo te decía que en esta elección hay una interacción permanente, hay un juego permanente entre el pasado, tu pasado, el presente y el futuro. En el presente, yo sé, o yo me encuentro con cosas que me gustan y tiene cosas que no me gustan. De las cosas que me gustan, está bueno pensarlo, ¿cómo me gustan esas cosas? ¿Dónde me gustan esas cosas? ¿Con quiénes me gustan? ¿Y con qué, por ejemplo? Entonces, a mí me gustan las entidades que tienen que ver con la naturaleza, ¿con qué tipo de naturaleza? ¿Con qué tipo de naturaleza? ¿A naturaleza animal, vegetal? ¿En qué tipo de espacio? ¿En qué tipo de paisajes? ¿En qué tipo de cosas me gusta esa interacción? ¿Una interacción con herramientas, con materiales? ¿Una interacción más de laboratorio? ¿Una interacción más de contacto? ¿Una interacción haciendo qué cosas? ¿Recorriendo, conociendo, entendiendo, aprendiendo, clasificando, alterando un poco eso? ¿Son distintas acciones con las que yo me puedo interesar por algo? ¿O me interesa la ficción en cine, por ejemplo? ¿De qué forma me gusta el cine? ¿Me gusta mirarlo? ¿Me gusta analizarlo? ¿Me gusta desmigruzarlo? ¿Me gusta crearlo de algún modo? ¿Me gusta agregarle cosas? ¿Con qué tipo de herramientas? ¿Herramientas que ya conozco? ¿O herramientas que sé que existen pero todavía no conozco y me gustaría aprender? Entonces, en el presente yo veo cosas que me gustan. Entonces, por eso muchas veces cuando ustedes dicen Yo todavía no sé lo que me gusta. Generalmente, esa frase no está diciendo lo que realmente pasa. Porque todos sabemos qué nos gusta. Todos tenemos algo que nos gusta. Lo que no sabemos en realidad, generalmente cuando estamos en quinto, es que queremos estudiar de lo que nos gusta. Que es lo difícil de lo que estamos hablando acá. Y ten en cuenta ahí, al final de esa columna, acá abajo dice Pero también hay un montón de cosas que todavía no tengo. Este es un detalle muy importante. Porque a veces uno cree que la elección que está por tomar ahora Se toma con las cosas que ya se conocen y no hay otras cosas por aprender. Y todavía queda mucho por conocer, que no tenés ni idea. Por eso, acá a la derecha, está la otra parte que juega en esta elección. Que es, en el futuro hay cosas que todavía no conozco muy bien. Y entre ellas hay cosas que me gustaría aprender, me gustaría conocer, me gustaría experimentar, para ver qué pasa con eso. Entonces, en esta elección va a haber un poco de las dos cosas. Entre estas dos cosas se juegan mis elecciones educacionales. No sólo con lo que yo ya conozco. Si yo elijo sólo con lo que ya conozco, porque me siento más seguro, o segura, bueno, corro el riesgo de que no sé bien qué va a pasar después. O cómo voy a tomarme las cosas nuevas que aparezcan, que siempre van a aparecer esas cosas nuevas cuando empiezo a estudiar y a vivir. Porque yo también voy creciendo, y también voy cambiando, y también voy encontrando nuevas cosas. Un detalle importante que está bueno que conozcas, es que cuando hablamos de elección de carrera, hay un panorama de las carreras con el que vos te vas a encontrar, sobre todo en lugares como este, como la Expo, y en Internet en general, que muchas veces no está muy explicado. ¿Qué clases de carreras existen? Para poder un poco tener en claro, y poder pensar a partir de eso, cuáles son los caminos por los que yo puedo optar. Tomar, digamos, de acuerdo a muchas razones. A mis gustos, a mis intereses, a lo que busque, como decíamos hace un rato, a mis posibilidades, y otras cuestiones más concretas que tienen que ver. También, el tema de la inversión económica, como te decía hace un rato, el tema de la cuestión geográfica también, es cierto, en esta Expo Universitaria, se destacan mucho las carreras que van a ofrecerse en posadas, pero también hay muchos otros lugares que a veces pueden entrar en consideración, y no en todos los lugares, hay todas las carreras. Entonces, ¿cómo puedo ir tomando en cuenta estas cuestiones? El nivel superior o universitario de estudios al que vos vas a acceder cuando terminas el secundario, está compuesto por estos dos subsistemas, por estas dos partes. Los institutos no universitarios, o terciarios, como tenés acá arriba, y el sistema universitario como tenés acá abajo. Que estén arriba y abajo no es ninguna cuestión significativa en este cuadro, es solamente para organizar. Pero todo lo que está en letra negra, fíjate, todo lo que está en letra negra, es todo aquello que vos podés considerar como tipos de carreras que vos vas a poder elegir cuando terminas el secundario. Lo que está en letra, en color, no es algo que vos vas a poder estudiar todavía, hasta que puedas estudiar una carrera de las que están en letra negra. Entonces existen dos tipos de carreras, no universitarias, que ahí vas a ver que hay de dos tipos, acá arriba, hay dos clases, que son los profesorados, y las carreras técnicas profesionales. Ahí entre paréntesis tienen los años en que habitualmente dura el plan de estudios de esa oferta. ¿Qué es el plan de estudios? El plan de estudios es el plan que tiene esa institución en tiempo, en ese tiempo, el plan que tiene para que en ese tiempo pueda brindarte todos los conocimientos de esa carrera que tiene previstos brindarte. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque normalmente, a veces, muchos chicos miran mucho el tiempo de duración de ese plan para evaluar la elección de esa carrera suponiendo que ese es el tiempo en el que se termina la carrera. Ese es el tiempo en el que se termina el plan de estudios. Es el tiempo en el que la universidad o el instituto aspira a que termine de darte las clases que corresponden a eso. ¿Cuándo se termina la carrera? Eso es muy variable de cada estudiante. Dependiendo de muchas cosas. ¿Cuándo rinda las materias? ¿Cuándo las termine de rendir? ¿Si se atrasa? ¿Si no se atrasa? En ese tiempo, de acuerdo a las circunstancias de la vida que pueden ocurrir también. Entonces, es una referencia a tener en cuenta. Existen dos tipos de carreras en el nivel superior no universitario. Profesorados y Tecnicaturas Profesionales. Los profesorados, por supuesto, como su nombre me indica, son carreras que se preparan como profesional para poder dar clases. Para ser profesor o docente en alguno de los niveles del sistema educativo. Y las carreras técnicas profesionales son carreras que, como su nombre me indica, te enseñan todas las actitudes técnicas. Técnicas quiere decir conocimientos aplicados, conocimientos que sirven, que se aplican para resolver situaciones o problemáticas puntuales respectivas a servicios o instrumentos que tienen que ver con esa área profesional. Y en el sistema universitario, a veces también uno tiene, en algunas universidades, carreras cortas, que pueden ser de dos y cuatro años, incluso algunas de ellas también son Tecnicaturas, pero es el único nivel, el universitario, en el que uno encuentra lo que se conocen como las carreras de grado, o de grado universitario. O también muchas veces denominadas, de acuerdo al nombre de la carrera, Licenciaturas, como dice acá. ¿Cuál es la diferencia? Hay varias diferencias, porque son instituciones que están organizadas de distinta manera, aunque todas, las de acá arriba del cuadro y las de acá abajo, todas brindan títulos profesionales. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en las universitarias, por ejemplo, las carreras duran un poco más? ¿Y por qué, por ejemplo, podríamos decir que, a lo que en el nivel universitario se enseña, generalmente algunas universidades o las universidades le agregan otras cosas, como es el conocimiento, no sólo para resolver y aplicar conocimientos para resolver problemas, sino también a producir conocimiento nuevo para nuevos problemas, por ejemplo. Esa es una característica muy importante de la universidad, que habitualmente recibe el nombre de investigación. Por eso, y por otras razones, muchas veces las carreras de grado tienen una duración un poco más extensa, como pueden ver acá, de cuatro o seis años. Generalmente, casi todas, entre cuatro y cinco, hay muy pocas carreras de grado de seis años, en general. Y acá hay un dato muy importante, aunque aparezca en una letra muy chica, que es importante que tengas en cuenta, por esto que te decía, de que a veces uno puede pensar en cómo armar su recorrido de carrera, en que el sistema universitario también ofrece, además de las carreras completas que uno ocurre, cuatro años o cinco años, también ciclos de complemento. ¿Qué son los ciclos de complemento? Son ofertas de carrera que tomando como condición un título anterior, que puede ser del sistema no universitario, por ejemplo, un título técnico profesional de tres o cuatro años, o un profesorado de cuatro años hecho en un instituto no universitario, lo toman como requisito y con un año y medio o dos más de clase, de acuerdo al ciclo que se esté ofreciendo, se puede obtener el título de licenciado. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces, si uno no puede, por ejemplo, estudiar por distintas razones, porque no está en posadas, porque está en una universidad privada y en este momento todavía no lo puedo pagar, lo que fuera, pero sí la carrera que me gusta tiene una oferta de tecnicatura o profesorado, quizá pueda ser un camino un poco pausado de decir, bueno, estudio primero esta carrera de tres o cuatro años y después trato de hacer el ciclo de licenciatura para completar mi formación de grado. ¿Por qué quisiera completar mi formación de grado? Porque muchas veces, y eso sí, hay que averiguar, depende de cada profesión, tener un título de licenciado o de grado a diferencia de un título técnico genera diferencias a la hora de laboralmente qué se me permite hacer, digamos, en algunas profesiones se establecen bastantes diferencias y en otras profesiones no, pero eso cambia mucho de profesión a profesión. Hay muchas cosas para averiguar en esta expo, pero bueno, con este primer panorama es importante que vos conozcas qué tipos de instituciones, dos, no universitarias y universitarias, y qué tipos de títulos podés encontrarte, básicamente tres tipos de títulos, profesorado, tecnicaturas y licenciaturas o de grado. Unas últimas claves que te dejo para seguir pensando a partir de todo lo que estuvimos comentando, que si bien es bastante resumido, seguramente en esta expo vas a encontrar muchas otras cosas para seguir completando y bueno, esto no termina acá, pero tenés en cuenta estas ideas. En esta elección de carrera que estás pensando en tomar no se juega todo, no toda tu vida ni es necesariamente una elección para toda la vida. No lo sabemos eso. Si en algún momento estás sintiendo esa presión, sácatela porque no es así. Basta con que hables con gente más grande que vos, cualquiera de nosotros, y que te cuente la cantidad de veces que cambió el rumbo o que tomó nuevas decisiones o tomó diferentes decisiones después de haber terminado el colegio y eso tuvo que ver con poder llegar a donde llegó, a poder encontrar lo que estás buscando, etc. Así que esta es una elección muy importante cuando termina el colegio, pero no es la elección que define todo y para siempre. Eso es importante tener en cuenta. Un tip que siempre menciono cuando doy estas charlas es en todo este quilombo que hay de información, páginas web, ofertas de cómo orientarte y qué sé yo, cuidado con los tests. Cuidado con los tests. Porque la palabra test y test vocacional tiene un marketing muy importante por todos lados, un marketing que te quiere atraer así como si fuera un... como que te quiere hipnotizar, digamos, ¿no? Y generalmente los tests, sobre todo los que aparecen en internet, sirven más para jugar un poco que para tomarlos en serio para tomar una decisión. No tomes una decisión en base a test autoadministrado. ¿Qué quiere decir autoadministrado? Que te los ponen ahí para que vos te los tomes. No tomes decisiones a partir de eso. Porque básicamente hay un engaño si lo haces. ¿Está? Así, hablando mal y claro no voy a dar muchas vueltas. Si te sirve para jugar, para conocer carreras, para conocer preguntas que te propone hacerte, bueno, bien. Pero no tomes decisiones a partir de eso, ¿sí? Entonces, tené cuidado con los tests que se ofrecen por ahí, los tests, sobre todo, que aparecen como una experiencia de prueba de quién sos que la hace alguien que ni te conoce. ¿No? Eso no te va a servir. ¿Sí? Si vas a y puede ser divertido y algunos hasta se aparecen como divertidos. Pero no tomas decisiones a partir de eso porque no es una herramienta seria. Otra idea muy importante. La salida laboral, un tema que todo el mundo tiene en cuenta cuando va a elegir, no es un sí o un no con esta elección. ¿Qué quiere decir con esto? No es que vos te condenas o te ganás la lotería de acuerdo a si acertás o no acertás con esta elección a la hora de tener trabajo en el futuro. No existen profesiones que no tengan trabajo o que te aseguren el trabajo solo por estudiar esa profesión. El tema de la salida laboral es un tema bastante más complejo que da para otra charla que en el formato quizá de este año de la agencia universitaria no me permite explayarme tanto hoy. Pero sí despegó un poquito la presión de que no sé si entre estas opciones cuál tiene más salida laboral o no. Encima ten en cuenta que vos estás tomando esta decisión hoy en 2020 y cuando te recibes va a ser 2023, 2024, 2025 y las realidades laborales cambian. Las realidades económicas cambian como bien sabes y te estás dando cuenta alrededor tuyo. Y vos no vas a poder saber con la elección de hoy qué va a pasar con esa profesión en el futuro. Lo que sí es cierto es que no existe esta idea de que esta profesión va a desaparecer o no va a tener trabajo, por ejemplo. Una profesión que tiene un título universitario o un título superior certificado siempre te va a dar la posibilidad de conseguir trabajo de acuerdo a cómo lo conviene con otras cosas que también vas a ir aprendiendo a hacer con el tiempo. Entonces, no te concieres. Entonces, toda oferta de carrera te va a permitir certificarte y conocer cosas para moverte en un mundo de trabajo. Y ahí va a tener que ver con cómo resuelvas un montón de cosas para ir generándote mayores espacios o no tantos también. Así que, no es un sí o un no ya. Todas las carreras que van a dar alguna alternativa. Ten en cuenta mucho esto que tiene que ver con el punto anterior. Las profesiones ya no son como ir a nadie. Entonces, dudá, dudá mucho de la imagen típica que vos tengas de una profesión. Por ejemplo, psicología. Los psicólogos no están ya solamente sentados en un sillón escuchando los problemas de alguien, aunque lo siguen haciendo porque tiene que ver con la terapia. Pero no es eso lo único que hacen. Hacen un montón de otras cosas en otro tipo de instituciones, en lo comunitario, fuera del consultorio, con grupos, en el deporte, etc. Los abogados hace rato que no están trabajando solamente en un estudio o en el Palacio de Justicia. También están trabajando con organizaciones, con instituciones, escriben, investigan, no sé. Entonces, ten en cuenta que por dos razones tenés que tener en cuenta esta frase. La imagen clásica que vos tenés de una profesión seguramente no es para nada la única que hoy día ya existe. Sobre eso, existen muchas otras formas de hacer una profesión. Y segundo, ten en cuenta que eso es a raíz también, no solo de los cambios sociales, sino de la irrupción, irrupción quiere decir de la entrada en la vida diaria nuestra de las tecnologías digitales. Muchas profesiones se transformaron y se están transformando mucho en el uso de herramientas digitales como bien viste este año que ocurrió con casi todos nosotros forzócemente. Incluso los que no habíamos decidido o los que no habían decidido hacer este cambio tecnológico lo hemos tenido que hacer por la situación de aislamiento social por pandemia. Tenés muy en cuenta esto porque esto no tiene vuelta atrás de algún modo muchas de estas cosas. Tenés en cuenta también que tus gustos, intereses y vocación pueden cambiar en el futuro. No le tengas miedo a esa especie de fantasma que a veces quieren hacer aparecer acerca de ¿y si en el futuro esto ya no me gusta? Bueno, verás que hacer eso en ese momento pero en este momento no es ese tu problema. Si en ese momento tus gustos cambian decidí que hacer en ese momento y seguramente vas a tener muchas nuevas opciones. Por último y en relación a lo anterior que dije tenés muy en cuenta que este tiempo es distinto y nuevas formas empiezan nuevas formas de trabajar y nuevas formas de estudiar. Ya estás viendo todo lo que está pasando este año difícilmente la educación en este caso la que te va a tocar a vos universitario superior sean igual a como eran antes. Entonces no necesariamente vos estás viviendo una situación extraordinaria que te perjudica porque estás viviendo una situación extraordinaria que te beneficia porque ya sos parte de una generación que empieza esta etapa de estudiar para ser un profesional en el futuro conociendo cómo son las nuevas condiciones de ser profesional y ser trabajador en el futuro como las que se están dando ahora un poco a las apuradas un poco a los empujones con esto de la herramienta tecnológica y la educación y quizá la educación ya empiece a tomar estas formas poco a poco y cada vez más en el futuro cercano en el que vamos a empezar a estudiar en la universidad. Hay muchas más cosas para hablar de todo esto pero lo dejo acá para que puedas seguir disfrutando y acompañando un poco tu proceso. Les deseamos todo el personal y el equipo que trabajamos en el Instituto Montoya un feliz recorrido no solo por la Expo sino por este año en el que hay mucho por aprender para poder tomar tu decisión mi nombre es Oscar Rodríguez del Instituto Montoya y tienen un correo electrónico por si les sirve en algún momento hacer una consulta o poder comunicarse con nosotros para sacarse a las dudas así que que tengan una excelente semana. ¡Gracias!